El gobierno de la república va a respetar los fallos judiciales. Esa fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la suspensión provisional que dictó un juez federal para detener las obras de construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que el gobierno no tenga todos los estudios y el de impacto ambiental. El presidente no desaprovechó la oportunidad para insistir que la controversia sobre el nuevo aeropuerto internacional es alimentada por quienes se quedaron enojados por la cancelación de la terminal de Texcoco y que además se oponen al proyecto del Tren Maya. Denunció que es tal el acoso que se han detectado drones para tomar fotografías y constatar el inicio de los trabajos sobre el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía. Precisó que hasta ahora no se ha iniciado en el lugar ninguna obra y que los estudios se van a entregar. El ombudsman de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, se inconformó por la cancelación del presidente Andrés Manuel López Obrador de su asistencia al informe anual del organismo. González Pérez destacó que es la primera vez en 29 años de la historia que el Ejecutivo Federal cancela su asistencia a la presentación del informe anual de la comisión, por lo que el informe se entregó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en una ceremonia privada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que es probable que se impongan las tarifas arancelarias a México y a partir de ese momento y hasta entonces inicie la negociación. Es más probable que sí se pongan los aranceles y estaremos hablando cuando estén impuestas las tarifas, explicó en una conferencia de prensa desde el Reino Unido. En el mensaje destacó que el miércoles los equipos de México y su administración se van a reunir mañana para hablar sobre el tema. Y por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard Casabón, aseguró que hay plena confianza de encontrar una negociación favorable con el gobierno de los Estados Unidos y evitar las tarifas arancelarias del 5% a partir del próximo 10 de junio. En la segunda conferencia matutina desde Washington, este martes, aseveró que el diálogo con las autoridades estadounidenses gira en torno a la migración, puntualizando que sin el esfuerzo de nuestro país, el flujo de migrantes sería mayor a los Estados Unidos, en unos 250 mil más o menos. Ebrard Casabón apuntó que el gobierno mexicano está preparado ante un escenario negativo y en caso de que no se logre una negociación el próximo jueves 6 de junio, se estará informando sobre los pasos que se van a seguir en México. Investigadores del Instituto Nacional de Salud reprobaron la postura del gobierno federal que aunado a los recortes presupuestales están padeciendo en los hospitales. Ahora habrá que enfrentarse a las trabas del Ejecutivo para efectuar viajes de trabajo al extranjero. Es el reclamo. La especialista e investigadora del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Alejandra Ramírez Venegas, dijo que autoridades de hospital le informaron que debido al memorándum emitido por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 3 de mayo, las autorizaciones para viajar al extranjero van a deber pasar un filtro en la oficina del presidente. Y en respuesta a ese tipo de iniciativas, los investigadores han lanzado una petición a la plataforma Change.org que exige que el presidente López Obrador cancere a la brevedad las medidas de austeridad planteadas en el memorándum del 3 de mayo. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que debido al desarrollo ciclónico en el occidente del Golfo de México para este martes se registren lluvias puntuales torrenciales en los estados de Tamaulipas, Puebla, Veracruz, lluvias muy fuertes y puntuales intensas en Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, además de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos. Y esta tarde la Secretaría de Protección Civil de Guerrero informó que se activaron los protocolos de prevención y seguridad por el sismo de magnitud 4.9 que se registró a 17 kilómetros de Coyuca de Benítez. El movimiento telúrico se percibió de manera moderada en los municipios de Chilpancingo, Acapulco de Juárez y Coyuca, sin que hasta el momento se reportaron afectaciones. Aquí en la capital del país se activó la alerta sísmica, hubo lugares en los que se registraron evacuaciones y no hay consecuencias que lamentar. Solo el susto. Hasta aquí la información de lo más importante que se ha generado hasta el momento. Les invito a consultar nuestro portal www.claroydirectomx.com, nuestro nuevo portal. Pueden acceder a él también a través de www.cidnoticias.mx. En todas nuestras redes sociales nos encuentran como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias, deseando que pasen muy buena noche. Los esperamos mañana a las 2.30 de la tarde, nuestra transmisión en vivo, a lo largo de todo el día en el portal. Y mientras tanto, que descansen. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Suscríbete al canal!